En el norte del condado también se llevó a cabo un esfuerzo de limpieza que tiene la intención de fomentar el cuidado al medio ambiente y que acerca a la ciudad de Oceanside a ganar una competencia a nivel nacional sobre las ciudades con mejores acciones ecológicas. Sadam Aguayo tiene los detalles para usted. Adelante Sadam. Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos desde Oceanside, en donde hoy varios niños se reunieron con la alcaldesa de esta ciudad para celebrar el Día de la Tierra de una manera muy particular. Todos nosotros hemos hecho mucho daño a la tierra. Es una realidad casi universal que se ha mantenido varias décadas. Lo que consumimos, lo que comemos, botellas de plástico que hemos utilizado, cada envoltura que hemos desprendido de prácticamente cualquier producto, aunque no lo recordemos, sigue existiendo en alguna parte del mundo. Se termina en la playa y afecta a los pescados, lo que comemos y eso de los plásticos también entra en nuestros cuerpos. Por eso hoy en el Día de la Tierra se busca crear conciencia en los más jóvenes sobre el impacto que tiene la enorme cantidad de basura que generamos diariamente, mucha de la cual termina en las calles y luego los mares. No nomás ayuda a nosotros, pero también ayuda a los animales. Alexa, junto con otros estudiantes de preparatoria, escucharon hoy la importancia de aportar con acciones que puedan ayudar a reducir la mancha de contaminación que dejamos. Con guantes y bolsas preparadas, estaban listos para convertir las palabras en acción y salir a recoger la basura de las calles. Sí me sentí bien porque no nomás va a ayudar a nosotros, pero a todas las personas que vengan a nuestra comunidad. También tenemos una campaña de alcaldes nacional. Se trata del reto nacional de sustentabilidad, una competencia en la que las ciudades deben alentar a sus residentes a competir en actividades ambientales. Pueden participar en esta campaña residentes de Oceanside, agarrar su kit y darnos los puntos porque sí se puede, sí podemos ganar. Aprender más porque no sabe mucho de cómo reciclar cosas, porque hay diferentes entre el reciclaje y la basura. Alexa ahora se siente motivada e inspirada para seguir realizando esta labor y también invitar a que su familia y otros residentes se sumen a la causa y así seguir conservando nuestro hogar. A levantar más basura en mi comunidad para ayudar a todos. Pero lo más importante, Claudia, es que este esfuerzo no solo quede aquí en este Día de la Tierra y solo en Oceanside, sino en todas las familias de San Diego y que se fomente la importancia del cuidado de la tierra y mantener el medio ambiente. Para Noticias Univision San Diego, Sadam Aguayo. Un esfuerzo colectivo y permanente. Gracias, Sadam, por tu información. ¡Gracias! ¡Gracias!